Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. Las prepagas aumentan un 4% desde marzo. Las empresas de medicina prepaga podrán aumentar un 4% las cuotas a sus afiliados desde el 1 de marzo a partir de una resolución publicada en el boletín oficial por la Superintendencia de Servicios de Salud. El ajuste anterior, que es el que rige actualmente, se había autorizado en diciembre último y completó una subanual acumulada del 28,5% para 2014 por encima de la inflación oficial. Durante el año pasado la Superintendencia autorizó las prepagas a incrementar el 5,5% desde marzo para compensar los mayores costos por la devaluación de enero. Del 9% desde junio, el 7,5% en septiembre y finalmente el 4% en diciembre. Ahora, desde el 1 de marzo, la medicina privada podrá aumentar su cuota otro 4%, aunque los empresarios buscaban luz verde para una suba del 12,4% a aplicarse desde el mes que viene. Ese es un mecanismo repetitivo en los últimos años. La empresa reclama una autorización para un aumento que les permita compensar sus mayores costos que finalmente les es concedido por la Casa Rosada, pero con un porcentaje mucho menor al esperado. La autorización de la Superintendencia para aplicar una nueva suba dentro de un mes es en respuesta a un pedido hecho por representantes del sector en una carta que a mediados de diciembre último hicieron llegar a los ministros de Economía y de Salud. En ese texto, firmado por directivos de prepagas, clínicas, centros de diagnóstico y farmacias, se advirtió sobre la insuficiencia de recursos que argullen sufrir estas entidades y los efectos de esa situación en la calidad de las prestaciones. A partir del nuevo aumento, las empresas del sector argumentan que los ajustes que autoriza el gobierno no son suficientes para equiparar la suba de los costos relacionados con la actividad y la inflación, que según las consultoras privadas, trepó a casi 40% durante el año pasado. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.